En este video les traigo otras 4 excelentes páginas para ganar dinero por internet 100% gratis Estas plataformas a la fecha lógicamente están pagando sin ningún tipo de problemas Pero recuerda que si quieres encontrar muchas más páginas para ganar dinero por internet Puedes entrar a gogustian.com y vas a encontrar pues cientos de páginas más También recuerda que está el grupo en Telegram que te dejo en el primer comentario fijado por si gustas unirte Dicho esto comenzamos con estas 4 páginas Y como siempre les voy a dar una breve explicación en que consiste cada página Y si quieren más información pues en la descripción del video les voy a dejar las explicaciones completas de cada plataforma Así que comenzamos con la primera, la tenemos acá en pantalla y se llama Rewarding Ways Esta plataforma pues te ofrece un montón de tareas gratuitas Vas a encontrar paneles de encuestas, vas a encontrar muros de ofertas, puedes invitar amigos Tiene un concurso donde también van a premiar a los usuarios que más dinero ganen durante el mes del concurso Puedes cobrar por diferentes medios de pago Entre ellos también tenemos Paypal ya Puedes ver que hay Paypal y pagos instantáneos Y lo mejor de todo es que puedes retirar a partir de tan solo un dólar Bueno también tienes script por si te interesa ese medio de pago Entonces es una plataforma que te va a brindar pues diferentes tipos de tareas Si te gusta la encuesta pues acá tienes varios paneles Y si te gusta realizar tareas de todo tipo como descargar aplicaciones, jugar juegos, ver video o lo que sea Pues tienes los muros de ofertas ya Retiro mínimo tan solo un dólar, pagos por Paypal así que una plataforma bastante interesante Y pagos instantáneos Pasamos a la siguiente página, la tenemos en pantalla y se llama Load Game Esta plataforma pues también te va a ofrecer diferentes tipos de tareas para realizar Y ojo que también tiene su aplicación ya para Android como sale acá Y bueno si vas a quedar en la sección que dice Air Vas a encontrar diferentes tareas también en muros de ofertas Puedes ver acá que tenemos lo tablet, tenemos al game media, time igual Entonces podrás realizar tareas de todo tipo Ver video, descargar aplicaciones, ver anuncios, contestar encuestas, etc También hay algunos paneles que tienes que ir desbloqueando a medida que subes de nivel Y así pues también pues tienes más opciones para ganar dinero Si vamos acá a la sección que dice Catchow Podemos ver los diferentes medios de pago Puedes cobrar por criptomonedas como estás viendo acá Litecoin, Bitcoin y Dogecoin Pero también tienes otros medios como Paypal Tienes tarjetas de regalo, Roblox, Amazon, Netflix, Steam, etc Entonces bastantes medios de pago interesantes para poder retirar tus ganancias También hay un concurso acá de 20 dólares diarios como están viendo Y acá pues van a premiar a los usuarios también que mejor Bueno los que vayan ganando más puntos por así decirlo ya Así que otra plataforma pues bastante interesante para comenzar a probarla Siguiente plataforma la tenemos acá en pantalla Se llama CoinPayu Esta es otra plataforma veterana en la que puedes ganar Satoshis Y luego lo puedes enviar a diferentes medios También puedes cobrarlo directamente a tu cuenta de Paypal Como ganas dinero acá pues tienes la sección de ver anuncios Simplemente si entras acá vas a encontrar estas tres secciones Podrás ver los surf ads, windows ads y anuncios de artículos Y a todo esto pues prácticamente es anuncios ya, publicidad También vas a encontrar las ofertas Y desde acá pues vas a encontrar los diferentes paneles para ir realizando tareas ¿Vale? Ahí puedes ver y acá tenemos por más paneles de oferta Y la verdad que hay bastante ¿Vale? Como puedes ver también hay algunos que están bloqueados Y si subes de nivel pues los vas desbloqueando También tienes su faucet o su grifo donde puedes ir reclamando Y acá miramos para el que cargue Puedes reclamar en diferentes tipos de grifos Que te dan diferentes tipos de criptomonedas Ya un grifo para Bitcoin, otro grifo para Kronos Como puedes ver hay diferentes Y puedes ir reclamando cada 60 minutos Y también puedes invitar a amigos desde esta sección ¿Vale? Entonces otra plataforma bastante interesante Y por ejemplo si vamos acá donde dice WeDraft Bueno acá como puedes ver tenemos cripto También tenemos gift card, etc Así que si tienes que probar esta plataforma Pues lo puedes hacer, es confiable, veterana Y bueno prácticamente interesante para obtener ingresos De forma gratuita Y finalmente tenemos a VisitVoc Esta es otra página donde puedes ganar rublos a tu cuenta de Payeer Simplemente viendo anuncios de publicidad Por cada 10 veces que vayas consiguiendo Pues podrás activar este martillito que se pondrá en verde Y desde acá cambiar los puntos de ese por rubro Ya como puedes ver tengo 1454 veces Si le doy clic al martillo me lleva a esta sección Y desde acá simplemente le doy clic a este botón azul Y se cambian los BS por rubro Ahora como puedes ver tengo 43,99 BS Y esos rubros los puedo enviar a mi cuenta de Payeer Y los pagos son de forma instantánea Así que esta es otra página interesante Es la que puedes ir sumando por rubros Y luego si los envías a Payeer En el mismo Payeer los puedes cambiar a dólares Mediante el exchange que te ofrece Payeer O el intercambiador de divisas Así que otra página interesante para ir probando Y bueno esas han sido las 4 páginas que quería compartirles En este video tenemos entonces Rewarding Waves Tenemos slot game, coin payu y visit box Espero que esta plataforma te sirvan Y si no es el caso o quieres más alternativas Pues ya sabes básate por vocación.com Y acá si vas al menú te dejo una lista de páginas Que pagan en Paypal Otras en Payeer Otras en Payeer Y si bajas un poquito más Pues acá te dejo la sección dinero gratis Donde vas a encontrar cientos de páginas más Para ir probando Y lógicamente ganar dinero sin ningún tipo de inversión Bueno espero que este tutorial les haya sido de ayuda Si es así pues comenten Dejen un like No olviden suscribirse Y nos estamos viendo en próximos videos tutoriales Un saludo y hasta la próxima Ayo Ayo